Las causas de la tartamudez, según criterios de diferentes investigadores, se define como un trastorno complejo de la comunicación oral, caracterizado por espasmos que interrumpen la fluidez verbal de naturaleza multifactorial, que afecta el habla, la comunicación y la personalidad tanto del niño como del individuo. Se incluye dentro de los trastornos que se encuentran en el nivel habla de la comunicación oral, aunque existen diferentes teorías sobre origen en las diferentes edades. Ante cualquier síntoma que los padres detecten en estos niños, deben dirigirse a los especialistas que nosotros tenemos en las diferentes escuelas primarias, en el centro de diagnóstico y orientación de nuestro municipio y también en los centros de salud. ¡Gracias!